Festival Internacional de Jineteadas, sábado 24 y domingo 25 de febrero 2024 en Estancia San Jorge, kilómetro 18,5 norte, a partir de las 12 y hasta las 20 horas. Jineteadas en Grupa Surera y Bastos con Encimera, con 1.200.000 pesos en premios a repartir. Carrera de tambores, categorías adultos y niños, carreras a la chilena con caballos montureros, juegos populares camperos, venta de comidas típicas de la zona, patrocinan Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, auspician Acuachile, Transportes La Reina, constructora Candy Max, valor de la entrada 3.000 pesos, con derecho a sorteo y premios, relator Héctor Cejas, payador El Puestero Oviedo Reynoso, organiza Club de Jineteadas Rigor y Coraje, en Estancia San Jorge y kilómetro 18,5 norte, Campo de Jineteadas Felipe Vidal Núñez.